Los tiempos difíciles de Lincolnaut. Por la autora. Got You Donut. Capítulo 13 Imagina que te dan ganas de recorrer un poco los pasillos de la secundaria en la que enseñas música a la nueva generación que siempre se termina descarrilando en cuestiones de gustos, algo muy esperado para ella pero no perdiendo para nada la chance de hacer que cambien de parecer poco a poco y gustarle mucho la música clásica como a ella. No muchos estudiantes podrían molestarle, más conociendo el carácter de ella que era un poco tosca para muchos. Nadie quitaba el hecho de que ella era bastante hermosa pero su actitud no ayuda para nada, más el apellido que tiene que le hace a alguien de temer, al menos un poco, al menos lo suficiente para que nadie le moleste a ella y a su familia pero mayormente a su hijo, pequeño albino de ojos blancos y de una hermosa que es su mayor tesoro. Pero él ya fue a mi casa y conoció a mi madre, su suegra, ¿no es cierto Slinky? Daba la casualidad que en ese momento, llegó al momento donde Maggie y Ronnie Anne discutían, llegando a tal momento del clímax entre ellas, dejando en claro la muchacha de cabello negro y piel blanca, Maggie, que su hijo no solo fue a casa de ella sino que también ya conoció a Glom, su madre, una chica que lo que menos quiere en la vida, es volver a ver. Para variar, saber que Lincoln, su hermoso hijo, fue a casa de ella, sintió como algo atravesaba su pecho y sintió por unos instantes el verdadero terror de tener a esa mujer cerca de su hijo. Y ahí estaba también su hijo, parado, mirando todo esto sin hacer nada, impresionado quizás por las palabras de la muchacha de cabello negro pero, ¿cómo él puede estar sorprendido? Ya habiendo conocido entonces a esa mujer, ir a la casa de una chica, estar a solas, no, ella ya tenía los peores pensamientos posibles y ya imaginaba realmente algo que no quiere que Lincoln haga en esta vida. Así que, suegra, pudo notar claramente cómo es que su piel se puso pálida al instante y del como, lentamente, giraba su cabeza con cierto miedo para verle a ella, teniendo una linda sonrisa de mujer. Todos notaron entonces a la sonrisa de la profesora Lira, incluso las dos chicas que estaban peleando ahora mismo, deteniéndose en medio de la pelea, estando que se tiraban de los cabellos y se estaban por partir la cara a puñetazos nuevamente, mirándose entre ellas y soltándose rápidamente. Era la primera vez que ambas sentían una mirada tan intensa y llenas de intenciones para matar, algo que no les dejó moverse para nada aunque la gente que miraba, se fueron corriendo rápidamente para evitar entrar en el castigo que posiblemente les daría. Les espero en mi oficina, queridas estudiantes, sonreía en todo momento y eso, daba mucho más miedo que antes. Las dos pequeñas culpables, ahora mismo, tragaban saliva al pensar lo que les venía. Un rato después, tanto Ronnie Anne como Maggie estaban en la oficina de Lira, una profesora de música que no tendría que estar haciendo esto pero por meras casualidades del destino, era la persona que tenía que impartir los castigos, teniendo el control por excelencia de la gente, sus comportamientos, sus formas de actuar, todo. Ella estaba a cargo de la parte disciplinaria de los estudiantes, una pequeña rama, que de pequeña no tiene nada, que tiene no solo este lugar sino varios ya, delegando una parte del poder a demás profesores que luego, se le pasaría un informe al director para tener todo a mano y todo controlado. Sí, Lira lo haudera a alguien de temer en cuanto a sus castigos. Estudiante Ronnie Anne, de tan solo mencionar su nombre, esta se puso un tanto nerviosa a tal punto de temblar. No hace falta que diga que pelear en medio de los pasillos es algo que no está permitido para nada, aparte de que eso no es lo que una chica haría, ¿no crees? Ella negó y dijo que no era digno de una chica. Aparte, también usar un vocabulario inapropiado es también motivo para poder ser sancionada severamente, al menos si se te escucha, claro. No estoy en contra que en privado las digas, pero si las dices tan abiertamente y la gente te escucha, lamentablemente, como te dije, es para castigarte, y eso es lo que voy a hacer, tenía anotado todo lo que hizo y las cosas que venía anotando de la misma. Estarás un mes castigada. Te quedarás 4 horas después de clases. Tendrás que hacer algunos trabajos para el mismo y tendrás más tarea de la cuenta. De no cumplir esto, se te dará una suspensión severa y tu expediente de estudiante quedará manchado, quitando las chances de que puedas entrar a una muy buena universidad, aparte de las preparatorias, ¿te ha quedado claro? Ronnie Anne era una chica que realmente no se dejaría pisotear por nadie en el mundo, pero al ver entonces el castigo y sentirlo tan bien, no podía decir nada ni hacer nada tampoco. Pensar que esta mujer, la madre de Lincoln, podría ser tan mala, le hacía sentir miedo y le hacía pensar muy seriamente su decisión de ella y él y su inexistente relación. Puedes retirarte, la misma se fue muy molesta, estando segura que en casa la iban a matar y tendría que inventar alguna excusa. Ahora, con ella fuera, solo quedaba una persona. ¿Y tú? ¿Tienes algo para decir? No, respondió. Su miedo estaba presente pero no iba a quedarse callada. Me parece perfecto, Lira sonreía de oreja a oreja. Porque tu madre es la persona que tendrá que decirme las cosas por ti, ¿qué? ¿Puedo pasar? Maggi se sorprendió al escuchar la voz de su madre y se dio vuelta entonces para verla a ella, estando muy curiosa y de tan solo verle, se mostró sorprendida. Hola hija, decía entonces Glom, madre de Maggi. ¿Cómo estás? No está bien si tiene que estar aquí, Glom, respondió Lira con un cierto desagrado. Oh, claro, entiendo, ella, como suele hacer, se hacía la desentendida. ¿Por qué he sido llamada? Preguntaba mientras tomaba asiento junto a su hija que miraba tanto a ella como a Lira sin entender el cómo es que le llamó si ha estado en todo momento frente a ella. Su hija ha hecho muchas cosas, sea ejemplo empezar una pequeña pelea y pelearse, precisamente. No solo eso sino que también, sacando algunas cosas de su pequeño escritorio. También tengo registro de ella dañando un poco la propiedad de la secundaria, aparte de que también se la ha visto fumando. ¿Fumas? Preguntaba Glom a su hija. ¿Eh? Ella no dijo nada tampoco y entonces miró a Lira. ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? Preguntaba ella también, sintiendo que no puede decir eso. Señorita, debo decirle que su hija tendrá un castigo severo por lo que ha hecho, estará castigada, por supuesto. No dude el que no lo voy a hacer, querida señorita Lout, entonces me alegro al saber que tal estudiante tiene una madre que si se preocupa por su hija, miró a Maggi que seguía en silencio. Ahora, puedo pedirte que te retires un momento. Tengo algo que hablar con su madre. Pero, haz caso, era la primera vez que le respondía de una manera tan autoritaria a su hija y esta, por cierto miedo, shock, por esto, asintió y se fue lentamente. Una vez a solas con Lira, todo su semblante cambió y ahora, como la mujer despreocupada que es, sonreía. Tanto tiempo, corta la basura, le detuvo al instante. Iré directo al punto. ¿Fue mi hijo a tu casa? ¿Tu hijo? ¿M.M.? Se puso a pensar y mirando al techo unos momentos y luego a la cara muy molesta de Lira, recordó todo. Creo que sí, no, de hecho lo hizo. Tienes un excelente hijo, le daba un cumplido a ella. No solo es muy agradable sino que incluso me ayudó en muchas cosas en casa, tendrías que haberle visto, se veía muy tierno ayudándome a cocinar para mi hija. Liana le enseñó a cocinar. ¿Le hiciste algo? ¿Hacerle algo? ¿Crees que realmente yo puedo hacerle algo a tu hijo, Lira? Ella soltó una carcajada. No todo el mundo quiere hacerle daño a tu hijo, ¿sabes? No cuando sus brazos y su espalda muestran signos de haber sido lastimado, severamente, Lira no dijo nada. Su reacción fue abrir un poco sus ojos mientras mostraba un disgusto cada vez más claro en su hermoso rostro con algunas pecas. ¿Por qué viste eso? Su expresión se oscureció bastante, además que su tono se agravó demasiado y no había pizca de buena persona en ella, ya no. ¿Cómo es que has visto eso? Mi hijo no es alguien que vaya y se quite las cosas porque sí. Después de comer tu hijo se durmió y ¿quién soy yo para dejar que un hermoso niño como él duerma sentado en una silla? No, Glo no es así para nada, Lira, lo sabes muy bien. Como tal, tuve que desvestirle un poco, ya sabes, no voy a dejar que duerma con la ropa puesta, entrecerraba sus ojos. Y ahí vi, todo de él, su cuerpo, pobre de su pequeño cuerpo, pensar que alguien le hace tales cosas a su hijo, y luego dices que eres la mejor madre y mujer del mundo. No, nunca he criticado la forma que crías a tu hija, ¿verdad, Gloom? No, nunca lo hice. Lo que hagas con tu mierda y asquerosa vida no es de mi incumbencia. Quizás y solo quizás a la hora de tener que aplicar un castigo como ahora tu hija pero luego, luego, no me interesa. Yo no te digo cómo criar a tu hija y tú no puedes hacer lo mismo con mi hijo. ¿Te ha quedado claro? Por supuesto que me quedó claro. ¿Cómo no entenderle a la mujer más buena y pura de todas? Se encogía de hombros. Pero, tienes razón. No tengo derecho a criticar para nada tu forma de criar a tu hijo. Se levantaba de la silla y miraba a Lira como ella le miraba. Tan solo recuerda una sola cosa y no digas que nadie te lo dijo, aunque estoy segura que tal vez ella sí que te lo dijo. Lo que me diga Lupa y lo que te cuente a ti es algo que te tenga que importar para nada. Tendría que importarte, porque el día de mañana, ¿sabe lo que va a ser tu hijo? Seguramente, te deje para siempre, más por una mujer que siempre le dices que no debe acercarse, o peor para ti, tal vez tenga sexo con un chico, porque como estoy enterada, siempre dices que las mujeres son las peores, y con esa idea, tal vez tu hijo sea gay. Nos vemos otro día querida amiga Lira y en lo que ella se iba, Lira se quedó unos momentos a solas, imaginando entonces aquello, no sabiendo qué decir, qué pensar y qué sentir en estos momentos. Fuera de la oficina, mamá. Vamos a casa hija, pero, no terminan las clases y estoy, te aseguro que lo que menos estás es estar castigada ahora mismo, le decía, vamos a casa, vamos a hablar de esto en casa, al menos la parte sobre que fumas y daña las cosas de este lugar, no me llevo el dinero, ¿sabes? Ganaste tres loterías seguidas y somos asquerosamente ricas, mamá, replicaba. Sí que tenemos dinero, y griega. No tengo dinero para pagar tus daños, y menos tú tienes dinero para pagar tales cosas. Ahora, mientras ella le seguía a su costado, sonrió unos momentos. Hay algo entre el hijo de Lira y tú. ¿Lincoln? Preguntaba. No, no hay nada, vino a casa porque su madre y la madre de Lucky se pelearon, o iban a pelearse, o, así que Lupa decía la verdad, murmuraba. ¿Te puedo pedir algo? ¿Qué cosa? ¿Puedes invitar alguna vez a Lincoln a casa? En la tarde, era algo raro que su madre no estuviera a casa a tiempo, y que pase esto era algo para preocuparse, pero la misma, tras mandar un mensaje y saber en dónde estaba, le dijo que tenía cosas que hacer, que como tales cosas les iba a tomar algo de tiempo, llegaría a casa bastante tarde o un poco más tarde. Por eso era que ahora mismo, Luna tenía una hermosa visita ahora mismo y una que a él, en estos momentos, no le gustaba para nada. ¿De verdad tu madre no está? Lo digo en serio Sammy, ella no está así, la amiga que vino a la casa Sam, la rubia de mechón turquesa que tenía sus dudas de venir pero el saber que su madre iba a venir tarde, nada mejor que tener la tarde con tu mejor amiga la cual han hecho cosillas, que cualquier chica haría con su mejor amiga. Pero, ¿no crees que está mal hacer esto? Vamos Sammy, cuando nos preocupamos por si estaba bien o no. Lincoln estaba en la cocina, mirando su teléfono mientras su madre dejaba claro que vendría tarde, aparte de que tenía mensaje de sus tías y primas para poder venir a su casa y saber si las cosas andaban bien en casa, porque puede que se enteraron de la situación que tuvo que vivir hoy. Iba a ir a su cuarto pero antes, tuvo que ver a su hermana mayor manoseando un poco a Sam, aparte de que también pudo ver que algo entraba dentro de ella, además que no paraban de besarse. No le daba asco para nada esto que hacían, pero ver en primera plana el como poco a poco, empezaban a enrollarse cada vez más y más a tal punto que los gemidos era lo único que escuchaba y no el vecino gritándole a su mujer, sintió que quería morir demasiado. No va a haber tu, hermano, esto. Mordía su labio para evitar gemir más de la cuenta. No te preocupes, decía. No va a haber nada, y de hacerlo, en lo más cercano que podrá ver a una mujer, además, esto sería una gran ayuda para él, Sam no miraba para nada pero era Luna que miró más allá de donde estaban, pudiendo ver a Lincoln que estaba demasiado impresionado como para decir algo, sonriente al ver la cara que tenía precisamente él, deseando que siga viendo y a ver si algo aprende de las mujeres o tal vez que miren la única vez que podría ver algo como esto. Solo en silencio, Lincoln fue entonces a su cuarto para pensar un poco de lo que había visto y si debe hacer algo tal vez, saltar por la ventana del segundo piso. Esa noche, había terminado sus tareas, practicado un poco sus instrumentos y luego se fue a dormir por un largo rato, despertándose por un fuerte ruido que había sido un trueno, teniendo que mirar para todos lados, muy preocupado porque pensó por unos instantes que alguien le ha querido robar sus cosas, un prejuicio medio tonto pero en serio que se había asustado. Sumemos que también había escuchado ruidos en la primera planta, algo que con su mera curiosidad, se puso algo en los pies para poder bajar y ver que era ese ruido que había escuchado, teniendo de fondo un hermoso ambiente de lluvia y de truenos que seguían cayendo una y otra vez. Al bajar por las escaleras lentamente, pudo ver que había una castaña de un cabello suelto, algo revuelto, llevando nada más que un camisón que era traslúcido y que podía ver por completos la ropa interior de ella, un hermoso y detonando color negro que sería un placer visual para muchas personas y él, ahora mismo, no era una excepción, sintiendo demasiada pena por él mismo. Ahí estaba esa mujer la cual siempre ha dicho que es la mejor de todas, su madre. Mamá. Hijo. No se veía mucho su rostro pero ésta le veía con una muy mala cara, una cara no de enojada sino una cara muy triste. ¿Qué haces despierto? Yo, escuché un ruido, decía como excusa. Y por eso quise venir a ver, ¿está todo bien? ¿Por qué tiene la puerta abierta? ¿Eh? Esto. Miró entonces una vez más a su hijo y pudo ver entonces, tras la caída de un trueno, el mal rostro de su madre la cual se podía ver como ha estado llorando. Yo, yo, escuché un ruido fuera, y pensé, pensé, pensé que era él, él. Pensé que era él, pero, no, no era él para nada, sólo ruidos fuera de casa, y los truenos y lluvia. Miraba al cielo naranja mientras lentamente bajaba su mirada, sintiendo como sus lágrimas se deslizaban por sus mejillas para caer al suelo. Estoy sola, mamá. Lincoln se acercó y claramente, notó muy bien el mal estado de su madre. No sólo eso sino que notó claramente el olor al alcohol que llevaba encima, aparte de notar muy bien al cuerpo de su madre por estar muy cerca, estando también sonrojado como su madre, pero no tanto porque no consumía alcohol. ¿Qué, qué pasa? Nada, nada, hijo, respondía mientras sonreía aunque su sonrisa era muy falsa. Tan solo, estoy sola, sin nadie, sin nadie que me quiera, y de nuevo, las lágrimas se apoderaban de ella. Yo, yo, estoy, estoy sola, mamá, pero al menos te tengo a ti, hijo, no. Acariciaba el cabello de él mientras jugaba con él mismo y sonreía. N. No. Siempre voy a estar a tu lado, mamá. Lincoln no tiene idea de lo que dijo y por más que ha sido muy bueno lo que dijo, no sabe qué tanto esperaba Lira para escuchar esto, aparte que ella ya pensó que esto era una muy buena confesión. Bebe a dormir, le decía. Mami, mami, gracias a ti, estará bien, muy bien, segura. Muy segura, retrocedió unos pasos y por encima de todo, en la cocina, nuevamente había una gran cantidad de botellas, pero no de vino sino de cerveza, contando por encima cuatro o cinco de ellas, mirando a su madre que estaba muy ebria y de alguna manera, se las arreglaba para estar muy bien, parada y hablar sin problema alguno. ¿Linky? Sí. Lira le habló justo en lo que éste estaba subiendo en las escaleras. Pe, puedo pedirte algo. En la mañana, anoche, la tarde de ayer más que nada, fue más que gloriosa, habiendo degustado muy a fondo a una rubia que en serio sí que sabía muy bien, dulce y joven, disfrutando realmente de ese momento en el que su madre no ha estado, esperando a que venga tarde nuevamente para poder llamarle una vez más. Aunque si quita a un lado lo que escuchó de ella al murmurar un hombre que no era el suyo, claramente estaba más que feliz y estaba más que deseosa de repetir esto. Buenos días. Su buen ánimo era muy bien notado y su sonrisa, demostraba esto. Hola hija. Respondió también con una gran sonrisa Lira. Mamá. Dijo sorprendida. ¿Estás, sonriendo? ¿Por qué no lo haría? Desperté muy bien luego de una buena noche, y como estoy muy bien, digamos que estoy haciendo un desayuno muy bueno para todos, y como tal, iba poniendo el desayuno en la mesa, siendo muy bueno y oliendo muy bien, algo que Luna no resistía para nada puesto que andaba con la panza vacía. Vamos, ve y siéntate. Pasó algo para que estés de esa manera mamá. Aún así con hambre y todo, le costaba ver que su madre esté muy feliz. Lira entonces recordó un pequeño suceso de la noche anterior que cada vez que lo recordaba una y otra vez, le hacía sonreír tanto y le hacía sentir que era una mujer luego de tanto tiempo, una mujer que de ahora en adelante, nunca más se iba a quedársela y siempre, sin importar que pase, iba a tener a alguien que le cuide y proteja. Buenos días, en eso, también aparecía Lincoln con una cara algo cansada y agotada, deseando haber dormido más de la cuenta, pero con cositas que pasaron anoche, los truenos y demás, era complicado para él ahora abrir mucho tiempo los ojos. Hola, enano, decía Luna. Luna recordaba la cara que hacía cuando le vio haciendo el exquisito con Sam y esa cara era algo que no se iba a olvidar para nada. Hola, hijo. Por otro lado, la sonrisa de Lira era más pura y sincera a diferencia de Luna pero mayormente, su sonrisa era precisamente por lo que anoche pasó y de cómo prometió algo muy importante. Algo tan importante que nadie, absolutamente nadie,